...cariño por lo bien hecho, constancia y buen hacer... ...esas son las cualidades como montador de moscas... ...de las que hace gala Miguel Vivero... ...ribereño del Selya y vecino de Arriondas... ...practica la pesca una afición heredada de su padre... ...desde que era muy niño. Ibas a llevar el bocadillo y la botella de vino... ...al paisano para que no perdiera el turno... ...pescando a salmón... ...ahí en la dehesa, en el Yaduengo, en el Barreño... ...ahí en el parque por ahí... ...y pasaba horas y horas y horas allí... ...viendo a los ribereños pescar... ...y ahí fue donde a mí me pinchó el gusanillo ese. Lo de montar moscas fue algo que vino casi por casualidad... ...de la mano de una vecina, asegura. La culpable fue para citar a la de Titi, sí... ...sí, sí, fue la culpable... ...que me regaló un torno un día... ...y unos anzuelos y unos plumes y... ...y así empezó la cosa. El primer año fue fatal... ...casi pierdo la... ...la afición yo mismo... ...pero no, no, bueno... ...a partir de ahí ya... ...empezaron los consejos de alguna persona y tal... ...y llegamos hasta donde estamos hoy. Miguel es de los pocos montadores de mosca... ...que hay en la cuenca del Celia... ...y tiene muy claro que esta actividad artesana... ...no va más allá de una afición. Los anzuelos se entretienen... ...y oyes, quieras que no... ...aparte de hobby... ...te mantiene entretenido... ...entiendes, pero... ...a ver... ...de los anzuelos hoy día no se puede vivir... ...el que pretenda vivir de los anzuelos... ...el negocio tiene lo quebrado... ...de antemano, de antemano. Aunque sacó dos salmones la pasada temporada... ...Vivero se considera sobre todo pescador de trucha y reo... ...en su día acompañó a muchos pescadores... ...pero acabó dejándolo. Yo empecé con 12 años... ...a acompañar gente a la orilla del río... ...y tenía la temporada contratada entera... ...antiguamente al ganchero lo dejaban echar una varada... ...pescar... ...aprender a pescar a la gente... ...ahora no... ...ahora te ven con la caña en la mano... ...y denuncia al Cantu... ...con lo cual yo tuve que optar... ...porque a mí me daría vergüenza... ...cobrar 150 euros a un tío... ...más la comida... ...por poner dos merucos, una quisquilla y un plomo... ...en la caña y decir... ...échalo ahí. Pesimista sobre el futuro de su deporte favorito... ...Miguel pide más regulación... ...para que en el Celia puedan convivir pesca y canoas... ...y demanda más esfuerzo en materia de repoblación piscícola... ...para poder seguir practicando su deporte favorito... ...durante muchos años.